... Último tramo aquí en Entre Líneas y lo prometido, estamos en compañía de la titular del directorio de Antel, la ingeniera Carolina Cosa, a quien agradecemos. Buenas noches, gracias por estar. Muchísimas gracias. Varios asuntos, ingeniera, para preguntarle. Para empezar, ha sido, según los últimos registros del Ministerio de Economía, Antel, una de las empresas más rentables que tenemos los uruguayos, con un crecimiento exponencial de más del 50% comparativamente con el año pasado. ¿En qué basó ese crecimiento, Antel, fundamentalmente? Sí, fundamentalmente en los planes de datos y en los planes celulares, y además logramos revertir la tendencia a la baja en la telefonía fija. Así que creo que se basó en mucho trabajo, y bueno, en apostar a lo que estamos encarando desde el año pasado y vamos a continuar este año, que es con la modernización tecnológica importante que se está llevando adelante de toda la infraestructura de Antel. Durante todo el año pasado, se trabajó en equipar todos los nodos de datos al 100% para estar en posibilidad de ofrecer servicios de datos sin problemas de disponibilidad. Y bueno, este año hay muchos proyectos de infraestructura y muchos otros que seguiremos trabajando. Pero básicamente, mucho trabajo, tratar de ser lo más ágiles posibles y estar atentos a lo que la gente necesita. Con respecto a la telefonía fija, un mercado donde además Antel sigue teniendo el monopolio, ¿cuáles son los próximos objetivos que tiene trazado Antel? Bien, yo creo que con el correr del tiempo vamos a ir dejando de hablar de telefonía fija, telefonía móvil y servicios de datos, y vamos a centrarnos más en cuáles son las aplicaciones que están siendo usadas a través de los medios. Una de las cosas, si no la cosa más valiosa que tiene nuestra empresa de comunicación es su importante infraestructura de red, que tiene una penetración importantísima a nivel nacional y que es la que permite desplegar diversos servicios. O sea, gracias a la telefonía fija es que nosotros podemos desplegar excelentes servicios de ADSL. Entonces, ¿qué es? ¿Es telefonía fija o es ADSL? Es un hogar, es un hogar que tiene necesidades. Creo que tenemos que empezar a verlo más así. Para responderle más en concreto a lo que usted en el fondo quiere saber, nosotros empezamos el año pasado la instalación de una tecnología que se llama NGN, Next Generation Networks, redes de próxima generación, que es una tecnología que va agregándole prestaciones a lo que hoy conocemos como telefonía fija y que implica, además de instalar la plataforma central, ir cambiando las plataformas de las diversas centrales a lo largo del país, y en eso estamos. Y que va a permitir disponer, bueno, por ejemplo, de centralitas virtuales a las microempresas. O sea, sin necesidad de instalar una centralita, poder configurarse una centralita entre distintos puntos del país. Implica la posibilidad de tener un fax virtual. La facilidad, por ejemplo, de si yo quiero chequear mi correo de voz de mi celular, desde el exterior, hoy se puede hacer, pero el proceso es un poquito complicado. Sin embargo, va a poder hacerse a través de la web de forma muy sencilla, gracias a la instalación de esta tecnología. Entonces empieza a agregar valor a una infraestructura que ya está, que es la de telefonía fija. Pero va a haber más cosas, porque nosotros tenemos que centrar nuestra estrategia, toda nuestra estrategia, y nuestra estrategia comercial también, en el fin último de la misma, que son los hogares, las personas, las empresas. Entonces, cuando vemos un hogar, no tenemos que pensar solamente en un teléfono. Tenemos que pensar en lo que pasa en un hogar. Y en cuál es la batería de servicios, y cuáles son los productos que tenemos que armar para servir al hogar. ¿Y en cuánto tiempo se estima puede llegar esta renovación que usted decía? Es un trabajo de este año. ¿Todo previsto para este año 2011? Sí, porque la plataforma ya se instaló el año pasado, ya se empezaron a hacer cambios en algunas centrales de nodos NGN, y es algo que vamos a continuar durante todo este año, y son cosas para este año. ¿A cuánto siente la inversión que tiene el teléfono, en particular en este caso? No recuerdo en NGN cuánto es la cifra, sí le puedo decir cuál es la cifra de inversiones que tenemos para este año, es 190 millones de dólares. Allí tiene una parte importante, supongo, las pruebas de transmisión de datos que se van a hacer en forma inalámbrica con cuarta generación. ¿Está definido exactamente cuánto se va a invertir en eso? Eso es una inversión que se va a llevar adelante en el 2012. Lo que vamos a hacer este año es, sobre finales del año pasado, hicimos pruebas de laboratorios con un proveedor, importantes pruebas para nosotros, y este año vamos a hacer pruebas de campo con ese mismo proveedor, pero estamos invitando a los demás proveedores que quieran, nos interesa que cuanto más proveedores hagan pruebas de campo con nosotros, mejor. Porque en estas pruebas de campo que tenemos planificadas para empezar en unas semanas, vamos a instalar tecnología de cuarta generación en siete bases celulares, y vamos a probar no solo las aplicaciones en la realidad, ya no en un laboratorio, sino en la interconexión con nuestros sistemas. Para la gente, ¿qué significa la cuarta generación inalámbrica? Significa poder desplegar altas velocidades de transmisión de datos de forma inalámbrica. Por ejemplo, las pruebas que hicimos de laboratorio en el año pasado nos dieron que una celda sola, un usuario solo en una celda, puede llegar a transmitir hasta 60 megabits por segundo. Cuando empiezan a aparecer más usuarios, se compite por ese ancho de banda. Esta es una tecnología que la tendencia en el mundo, y como nosotros la vamos a instalar, es complementándola como complemento del avance de la fibra óptica. O sea, la idea es avanzar, acercarnos lo más posible a los hogares con fibra óptica, y en algunos lugares poner islas de cuarta generación. Este caso, ¿de qué plazos manejan TEL? Durante todo el año vamos a estar haciendo pruebas de campo, y también apreciando la maduración de esta tecnología en el mundo, porque es una tecnología muy nueva. Recién el año pasado se empezó a instalar con despliegues comerciales en algunos países del mundo, y eso continúa este año. Entonces, estamos esperando también que madure, porque los proveedores también van aprendiendo, y queremos ver experiencias de otros lugares. Eso lo vamos a hacer durante todo este año, y el año que viene la vamos a comprar, la vamos a licitar o a subastar. Ingeniera, Antel también participa, en forma bastante activa, más en esta comisión que viene analizando y definiendo la instalación de la televisión digital. ¿En qué etapa se encuentra eso? Bueno, como usted sabe, se adoptó la norma brasilera. Tuvimos una reunión con una delegación de Brasil hace unas semanas, en la cual lo que hicimos fue enterarnos de las posibilidades de cooperación, las vías de cooperación con Brasil, el estado de cosas en Brasil, los desafíos que ellos tienen. Incluso, disculpenme, si habían anunciado posibles llegadas de inversiones importantes brasileñas, en este caso particular, la televisión digital. Sí, nosotros nos centramos en la parte, digamos, de ver el know-how que ha desarrollado Brasil alrededor de este tema, los desafíos tecnológicos que tiene por delante, porque de los problemas, problemas en el sentido ingenieril de otros, digamos, se aprende muchísimo, de cómo resuelven cada uno los desafíos se aprende mucho. Pero además, formas de cooperación, formas de cooperación de desarrollo científico y tecnológico y demás. Y hace una semana, el personal de Antel participó en un foro que se llevó adelante en Santiago de armonización de detalles de la norma, porque a pesar de que una gran cantidad de países en América Latina hemos adoptado la norma brasilera, existen un montón de detalles de armonización, de, digamos, de sintonía fina de la norma que nos tenemos que poner de acuerdo. Y, bueno, se armó una comisión para trabajar en torno a esos temas, en la cual Antel forma parte y es responsable, por ejemplo, de la traducción de los documentos. Y, bueno, vamos a trabajar y a cooperar en lo que sea necesario. ¿Se llega a tiempo? Porque lo que se especula es que ya en septiembre estén las primeras pruebas de la televisión digital. ¿Se llega con los márgenes que previamente el Poder Ejecutivo ha establecido? Estamos trabajando en equipo con el Poder Ejecutivo, digamos, para llegar a tiempo. No se asegura que se llegue. Bueno, trataremos. Se tratará. Gastos que ha tenido Antel en los últimos tiempos, y en particular me refiero a lo del año pasado, por robo de cables. Se habla de unos 600 mil dólares. ¿Se ha logrado disminuir en algo? ¿Cómo está trabajando Antel para, por lo menos, bajar esa cifra? Sucede que nosotros, en realidad, ¿cómo trabajamos para bajarla? Cooperando con la Comisión de Industria del Parlamento, llevando la información para que se promueva una ley que nos evite este problema o que lo minimice, ¿verdad? Es un problema grave. Es un problema grave. Yo visité la zona, una de las zonas con problemas, y realmente es un problema grave. Yo no soy una experta en temas de seguridad ni de robos, pero realmente es un tema que afectó Antel, afectó a la ciudadanía. Considero que es un delito por múltiples cosas y creo que, bueno, que desearía que rápidamente se llegara a una ley que permitiera minimizar los efectos de esto. Antel lo que hace es reaccionar rápidamente. Quiero destacar el compromiso de los funcionarios de Antel, que trabajaron durante todo Carnaval en la reparación. Las reparaciones son complicadas. Hemos tomado algunas medidas para paliar un poco la situación. Por ejemplo, usted sabe que viene el cable de acometida subterráneo y cuando tiene que subir para ir a la caja de distribución en la columna, sube con un ducto de plástico. Bueno, lo que nos está pasando es que nos cortan esos extremos. Entonces vamos a hormigonar eso. Eso implica más trabajo para Antel, implica más inversión. ¿Qué vamos a hacer? Esas son las cosas que podemos hacer. Sellar tapas, hormigonar los ductos y pedirle a la ciudadanía que cuando vea alguna actitud sospechosa nos avise rápidamente. Ahora, ¿es una tendencia que ustedes advierten? ¿Va en crecimiento o se mantiene con el paso de los años la misma cantidad de robos de cable? Se percibe crecimiento con los datos que tenemos desde el 2007 al 2008, producto de que una ley que estaba vigente, que prohibía la exportación de cobre, dejó de estar vigente. Y ahí se ve un aumento.